Muy buenas noches amigos de Estadística Política, sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Pues amigos, como en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía sigue siendo trece de noviembre del dos mil veinte. Muchos mexicanos se están celebrando, están contentos, se llenan negocio por otro año más de vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no obstante, amigos, la UIF de Santiago Nieto le da tremendo regalazo sorpresa. Miren nada más. Santiago Nieto, en lo que va del año, ha recuperado casi trescientos millones de pesos provenientes de delitos cibernéticos. Ese es otro tema que la UIF de Santiago Nieto ha atacado, no solo ha enfrentado al crimen organizado, a los machuchones, y que le ha costado una amenaza del Nueva Generación contra su persona, sino también estos delitos cibernéticos. Vamos a estar hablando de ello, vamos a estar hablando de otra noticia, cae un panista de los de la guardería ABC, ya se imputa un responsable, y esperemos que sigan cayendo más. Y bueno, amigos, vámonos con el intro y regresamos. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches, amigos de Estadística Política, sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Saludos a nuestro amigo José Antonio Campo, a Bonifacio Hernández, a Tony Mons, saludos a José González, saludos a Juan Pérez, Claudia Tejada, Enrique Ramos, Sergio González, Megazo Music, María López, muy buenas noches, Alberto García, Tony Mons, saludos, buenas noches a todos, ya casi la medianoche, todavía muchos siguen celebrando el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos muy contentos y que pues que sigan los éxitos con el presidente y que sigan pues de igual manera las bendiciones, ¿no? Que le siga yendo muy bien. Pues amigos, México se pone a la vanguardia en el combate de los fraudes cibernéticos, esto gracias a este señor que tenemos aquí en pantalla, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué regalazo le da al presidente en pleno día de su cumpleaños? Pues bueno, miren, en busca de combatir fraudes electrónicos provenientes del extranjero, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado. ¿Qué dice ese comunicado? Este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está encabezado por Santiago Nieto Castillo, ha informado que como resultado del trabajo conjunto entre las instituciones, en lo que va del presente año, amigos, se han recuperado un total de doscientos veintinueve millones ochocientos setenta y ocho mil pesos. Estamos hablando nada más del rubro de la delincuencia cibernética. No estamos metiendo aquí los golpes que le ha dado los cárteles Santiago Nieto, que sabemos muy bien, eso le ha costado una amenaza en su contra por el nueva generación, los de los traviesos del nueva generación, y es que por medio de este comunicado, la UIF informó que estas cifras revelan una alta cooperación y disposición por parte de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la agencia norteamericana, hasta el FBI, para combatir el fenómeno de lavado de dinero. Y es que, amigos, Santiago Nieto se ha vuelto internacional, no solo la el FBI, la DEA, sino también asume la vicepresidencia del grupo de expertos contra el lavado de activos. Esto ya se los había publicado en un video anterior, pero creo que estaba bien recordarlo. De cuál forma parte ahora la UIF desde el año pasado. El objetivo es perfeccionar los mecanismos de combate al lavado de dinero y del tráfico en el hemisferio. Nada más para que se den una idea de la gran pieza elemental que es Santiago Nieto para el gobierno de la 4T. Por otro lado, les decía que íbamos a tocar esta información. Pues, ¿qué creen también, amigos? Siguen cayendo todavía más y más. Esto jamás se habría logrado con los gobiernos del PRI o del PAN. Y nada más y nada menos que el empresario que habría otorgado permisos a los propietarios de la guardería ABC, además de otras irregularidades en su cargo de director de prestaciones económicas del IMSS, pues cae este panista, que si bien es cierto, antes no se había hecho justicia por este caso lamentable de la guardería ABC, pero ahorita casualmente, casualmente, ¿por qué lo digo así? Yo sé que no es ninguna casualidad, simple y sencillamente las cosas ya cambiaron, ya no se van a proteger a estos delincuentes, y es que agentes de la subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada, por sus siglas Laceido, de la FGR, han detenido a Sergio Salazar Salazar, empresario y político del Partido de Acción Nacional en Tampico, Tamaulipas, relacionado con la guardería ABC, con ese caso, ¿cómo lo ven? A once años de la tragedia, investigaciones recientes han dado con las suficientes pruebas para poder imputar responsabilidad del político panista sobre lo ocurrido el pasado 5 de junio del año 2009, allá en Hermosillo, Sonora, y es que día en que la guardería ABC, lamentablemente, pues se incendió y perdieron la vida 49 infantes, nada más, pues ahora, amigos, se viene a hacer justicia en este sexenio, después de once años, lo que no pudo hacer Felipe Calderón, y ni qué hablar de Peña Nieto, porque Peña Nieto ni estaba, la verdad, involucrado en lo que pasaba en el país, ni siquiera sabe qué sucedía, pero al fin ya detuvieron a este panista. Sigue la tendencia en redes sociales, feliz cumpleaños AMLO, yo creo que es muy evidente que muchos mexicanos celebran el cumpleaños, otro año más de vida del presidente Andrés Manuel López Obrador, miren esta joya, miren este pastelito, hasta la gente que se mandó a hacer sus pasteles, me canso ganso, ¿no? En honor al presidente, aquí apoyando desde Veracruz, ¿no? Muchas personas aquí felicitando al presidente, muchas, 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 muchas. Miren, el día de hoy en honor al cumpleaños de López Obrador, debería de ser fiesta nacional. Imagínense, todas las personas que salen a festejarlo, a felicitarlo, miren, los gif, los memes, estos detallitos, miren este nada más, vamos a ver, aquí hay un pastelito, miren, feliz cumple AMLO, cuatro, te hasta mandaron a hacer su pastelito, miren, el tigre, ¿cómo lo ven, eh? ¿Cómo lo ven? Miren, aquí está bueno este, este memazo, miren, ahora diles que Pemex se llamará Pejemex, oigan, está muy bueno, está muy bueno, yo creo que queda muy, muy bien. Ahí está, miren, miren lo que les dicen así, miren, una rata le dice rata, una víbora le dice víbora, venenoso, corrupto, le dice aquí una lacrán, le dice cucaracha, sucia cucaracha, no, no, pues, el burro hablando de orejas, está buena la representación de este meme y aquí el presidente, pues nada más riéndose, ¿no? De todas las personas que salen a acusarlo y como mantequilla, nada más se resbala todo lo que le dicen porque no le hacen nada, como diría lo que el viento a Juárez. Vamos a ver, vi aquí una que estaba con John Ackerman, estaba por aquí una fotografía, miren, aquí está Hans Salazar, está en Tijuana, dice welcome to Tijuana tequila, sexo marihuana, dice Manu Chao, a un grupo de música, le mandamos un saludo a Hans Salazar, si nos llegase a ver en este video, pues ahí está, miren, nada más. Saludos a don Martín, no los quieren quitar nada de eso, él es fiel a México, dice aquí, no, pues claro que sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, totalmente fiel a su nación. Yo que está por aquí también nuestro amigo Pachequero TV, los invitamos a su canal de nuestro amigo Pachequero TV, también al canal de Alsacia Hart, y también los invitamos al de al canal de Cielo Azul Oficial, un canal de música muy muy bueno, saludos y gracias por el apoyo, don Martín, le mandamos un saludo, muy buenas noches, miren, aquí estaba la foto de John Ackerman, miren, muchas felicidades al presidente López Obrador, el mejor presidente de México desde Lázaro Cárdenas, y sin parangón como líder político hoy en el mundo, ahí está, miren, se va a ir para atrás Sabina Berman, va a decir que esta foto es machismo, va a decir que el presidente AMLO es machista, ¿no? Porque no se tomó la foto con ella, sino con con John Ackerman, pues ahí está, nosotros le hicimos aquí una una imagen con nuestro amigo Alex Moscoso, que nos está ayudando en esta parte, con estos dibujos animados, la verdad nos gusta mucho su trabajo, le mandamos un gran saludo, y pues le pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? Para que hiciera una imagen así, le decía que pusiera al presidente como un superhéroe en la mañanera, y que cayera a serpentinas, y le quedó genial, y ahí podemos ver al presidente a un costado, feliz cumpleaños, pues esta bonita postal le dedicamos al presidente, algo pues que se lo hacemos de corazón, y también gracias Alex Moscoso por la creatividad, de hecho pues si quieren contactar a Alex Moscoso, su Twitter es Alex Moscoso, así Alex Moscoso, cero, al final, ahí está miren, aquí está, así lo pueden escribir, pues ahí está, sin duda alguna el presidente, un, dice aquí Juanjo, super canso, ganso, Vianey Ramírez, saludos, Jesús, un abrazo, super tu canal, muchas gracias, Pablo Apaseo, no veo a Isa Guadalupe, ah, pues sí, cierto, verá, por aquí está, Noticias del Ferraz TV Internacional, le mandamos un saludote a mi estimado Noticias del Ferraz, de igual manera los invitamos aquí a a su canal, la otra vez vi que estaba con Eli, Eli TV oficial, allá en Nueva York, pues ellos están en Estados Unidos, y desde su trinchera, defendiendo la 4T, los invitamos también, saludotes, qué gusto tenerles por acá, saludos a Jesús Bautista, Marta, Juanjo, a Luna, a Hacha, Víctor, pues esta es la postal que le dedicamos al presidente, y vean, también hay una parte que me conmovió mucho, esta parte de acá, este señor que está pidiendo ayuda en Tabasco, y no está pidiendo ayuda económica, sino que realmente que los ayuden con comida, con costales de arena, para poder hacer una barda, para que no se meta el agua, porque recuerden que se desbordaron los ríos, esto lo pasó Charlie en el canal Informa 24, pareciera que esta reclamación del señor, bueno, pues ante la impotencia, ¿no?, de no poder hacer nada contra la madre naturaleza, porque se desbordaron los ríos, y pues inundaron las colonias, las casas, pues aquí pareciera que estuviera quejando, ¿no?, que estuviera, pues lo comprendemos, la situación en la que está, pues bueno, poniéndolo en sus zapatos, pero vean nada más, luego llegó la ayuda, llegaron costales de arena, y vean qué feliz y contento está el señor aquí, miren, trabajando, y vean las palabras que le dedica el presidente, la verdad, muy muy bonitas palabras, me gustaría que viéramos una parte antes, nada más para que vean el pre, es que este video lo hizo Carlos en la tarde, y luego este fue posteriormente, unos minutos después, vamos a ver lo que decía aquí el señor, miren, los del ayuntamiento a poner dos, tres costales de arena, para aparecer en la foto, y decir que ellos hicieron todo esto, nosotros desmitimos eso, porque nosotros desde antes que empezara la contingencia, estuvimos advirtiéndole a nuestros hermanos que tuvieran pendiente, que el río se iba a desbordar, y que no teníamos el apoyo de nada de gobierno, entonces, mi llamado y auxilio es para que licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenga la oportunidad de darnos una visita, que nos visite, nuestra gente le quiere mucho, y confía de que el presidente de la república, nos va a venir dar todo su apoyo, como nuestro presidente de la república dice, que el pueblo salva al pueblo, entonces, aquí hay una muestra de ello, el pueblo fue el único que se pudo levantar de pie, y como todo tabasqueño, como todo mexicano, todos hemos aportado un granito de arena, lo que sí le puedo decir también, que por favor ponga un poquito más de interés, cuando sienta el llamado de auxilio de las personas, porque en realidad sentimos que no le hacen llegar bien la información. Más que nada puede ser eso, el presidente puede no ser enterado muchas cosas. Bueno, pues pareciera que el señor solo se está quejando y todo eso, pero bueno, hay que comprender la situación en la que están, muy preocupante, no solo lo ve por él, lo ve por sus familias, su esposa, sus hijos, en fin, pues miren, llegó la ayuda, llegaron los costales de arena, esto lo pasó Charlie en el canal Benditas Redes Sociales, y este mismo señor sale posteriormente agradeciendo, y escuchen lo que dice el presidente. ...porque para eso venimos, para apoyar de una u otra manera. Queremos mandar un mensaje, licenciado Andrés Manuel, tu pueblo te está esperando, y este es el entusiasmo con que la gente te esté esperando, te está haciendo una valla, vaya, vaya, te está haciendo una valla para que pases y no te moje los pies, ya nosotros nos lo mojamos por ti, te queremos aquí, por favor, y un llamado también, a todos aquellos diputados, aquellos señores de la política, que nomás nos buscan, cuando son tiempos electorales, es tiempo que dejen el escuterio, que vengan y estemos hacia los pies con nosotros, aquí no hay color, aquí el único color que tenemos, es lo que está en tu corazón. Por otro lado, les voy a mandar, la verdad, unas pequeñas palabras, el agradecimiento para todos estos jóvenes, el señor Mondalón, Marco Núñez, la diputada que no nos ha dejado, porque ella fue la que nos brindó esto, la diputada Núñez, la diputada Núñez, y esto es lo que quiero que vean, cómo el pueblo salva al pueblo, señor presidente, por favor, véanos. Dice que en el Zócalo están haciendo un centro de acopio para mandar ayuda aquí a Macuspana, le estamos esperando. Y señores, por favor, del gobierno, véanos, por favor, cómo estamos, cómo es posible que el que menos tiene nos haya dado un saco de arena, y ustedes que tienen el costal del dinero, no nos hace duda más, a venir a ayudar a la gente, por favor, señores, ahí están estas imágenes, esto habla a mí que más que mil palabras. Agradecemos aquí al compañero de benditas redes sociales, el charro, que se ha tomado y se ha puesto la camiseta con el pueblo de Macuspana, la colonia de Castaño, porque si él se ha venido batir el oro, que no tiene nada que ver con nosotros, ahorita no queremos nada de lo que queremos es ayuda, ayuda porque la necesitamos. Pues ahí están las palabras fuertes, la verdad, miren, ahí me impresionó, como dice, llegaron los costales de arena para que impedir que pase el agua, aún así se filtra, pero pues bueno, si lo llega a contener, y pues es lo que menciona precisamente, señor presidente, venga, le hicimos una valla, una barda de costales de arena, pero se la hicimos para que no se moje sus pies, nosotros ya lo hicimos por usted, venga a echaros un vistazo, ¿no? Pues la verdad, este, si conmueven las palabras muy fuertes de este señor, y qué bueno, ¿no? O sea, puedo, lo que me queda de los tabasqueños es que yo sabía que los tabasqueños eran gente muy aguerrida, y pues, o sea, no se dejan, ¿no? Son muy, los considera así como que, pues no se dejaban, ¿no? O sea, muy aguerrida, gente muy aguerrida, y sí, en efecto, ¿no? Pero lo que veo mucho es la unión que tienen entre ellos, ¿eh? La verdad me han dejado un buen sabor de boca, y están dando un gran ejemplo. Así como pasó en la Ciudad de México, cuando pasaron los sismos, de igual manera, sorprendí, sorprendido cuando todos empezaron a ayudar, todos, todos, todos. Pues amigos, juntos somos más, y juntos podemos hacer muchísimo más, ¿eh? Pues amigos, gracias por esta, este, este video, gracias por, por su tiempo que me brindaron, les agradezco su poderosísimo like, muchas gracias. Mañana les voy a dejar un video a las nueve y media de la mañana, siempre les dejo videos todos los días, llueve, treno y relampague, les voy a dejar videos a las nueve y treinta de la mañana, en este canal. Igual en el canal de Benditas Redes Sociales, ahorita está nuestro amigo Charlie, les, les invito a que vean el canal, eh, Benditas Redes Sociales, que está, eh, ahí en Macuspana, Tabasco, eh, pues él pudo haber estado ahí en la Ciudad de México, eh, con el presidente, eh, festejando su cumpleaños, y junto con los amigos, ¿no? De los otros canales, que les mandamos un gran abrazo, y un gran trabajo que están haciendo, pero pues en esta ocasión, nuestro amigo Carlos, pues decidió ir a, a Tabasco, y bueno, ahí está, y pues hasta se está poniendo a ayudar a la gente ahí, a cargar costales de arena, por lo que escucho, y pues ahí apoyando, ¿no? Eh, con lo que se puede, transmitiendo esa información. Les invito a que vean estos videos, vean la situación, cómo están las personas, y si está en sus manos, poder ayudarlos de igual manera, pues adelante, ¿no? Saludos a todos, cuídense mucho, saludos Juan Polainas, saludos a Seriano, Jesús Maldonado, Marisol, Javier, Carlos, saludos Luz, saludos Antonio, saludos Luna Takami, Marisol, Araceli, Gregorio, Neftali, Macrina, Arturo, José Luis, buenas noches, saludos a nuestro buen amigo Tony Moss, saludotes, saludos Jesús, y siempre los miro en la mañana, muchas gracias, mi estimado, saludos María López, gracias, siempre aquí presente también, New Game, saludos, le mandamos saludos a don Martín, gracias por el apoyo que nos dejó, de igual manera, muy buenas noches, Carlos López, Claudia Ponce, Enrique Díaz, Jesús, Teresa, Gómez, saludos Ignacio, Estrella, Antonio Lobo, Félix, saludos, cuídense mucho, Mati, Berta, Eder, Simeón, María, Fran, López, saludos, Clary, Leo García, Estrella, Lobo, Antonio Vianney, saludos, Félix, Hernández, saludos, nos vemos en un próximo video, y recuerden que los números siempre sean exactos, y si no, es un fraude, bye bye, nos vemos hasta la próxima, saludos Miguel Ángel, saludos, nos vemos hasta la próxima.